¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el vecino y yo soy Capi y hoy venimos aquí al ángel de la independencia porque vamos a ver la exhibición de balones enormes hechos por artistas referente al mundial que se jugará en Rusia. Nos han platicado que estos balones están inspirados en cada país que va a ir al mundial de Rusia 2018, son diseños bastante locos así que uff quédense amigos. Amigos acompáñenos si les gustan los balones tanto como nosotros, empecemos. Casi me mata eso wey. Y amigos comenzamos este video con esta chulada de balón que tenemos aquí al lado que está inspirado en el país de Australia. Como podemos ver tiene como que lo más representativo de este país incluyendo la Casa de la Ópera en Sydney que es bastante famosa. Y por supuesto aquí también podemos ver que hay una persona como surfeando, se ve que en las playas de ahí las olas son impresionantes y este deporte es muy famoso. ¡Suscríbete al canal! Amigos llegamos al siguiente balón el cual está representado por el país Perú. Como podemos ver el diseño, aquí yo lo que veo forma es que son dos cabezas en forma de balón. La verdad yo le veo esa forma pero ustedes comenten que forma le ven a este diseño. También podemos ver que hay una división en dos partes que es el día y la noche. Y también podemos ver las llamas que es el animal representativo de Perú. Y unos columpios colgados en un árbol que es la diversión de los niños allá en Perú. ¡Gracias! 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 Nos encontramos aquí con el balón que representa a Serbia. La verdad me llamó mucho la atención por lo colorido que es y principalmente por el escudo que nos muestra aquí de frente que son dos águilas que es lo más representativo de este país. Y por supuesto las flores que son como púrpuras rosadas que se ven muy muy llamativas. Pero algo que sin duda llamó bastante mi atención es en la parte trasera en donde se encuentra una chica como que festejando un gol, festejando a su equipo. Y eso me da a entender que no solo los hombres disfrutamos de esta increíble pasión del fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos en el balón de Corea del Sur en el cual es un balón bastante llamativo, bastante colorido. Y aquí podemos ver una mujer muy bella con la cual tiene una vestimenta que hace valer sus tradiciones y está tocando un instrumento que es como un tipo tambor. Según Wikipedia es un yangu, yangu, la verdad no sabemos muy bien. Pero amigos si tú sabes coméntalo en la parte de abajo para que podamos enterarnos. Este balón también está incrustado con balones en el cual hace valer el mundial de Rusia 2018 y también le puede faltar el típico dragón de Asia. Y amigos aquí por último tenemos, vean nada más, el balón de Hulk. Como ustedes saben acaba de ser la película de Avengers Infinity War y en homenaje a esta película. Tenemos aquí el de Hulk y ya sabemos de dónde es Hulk. ¡De Arabia! Como podemos ver amigos este hermoso balón es el de México. Como su título lo dice representa una total algarabía. Toda esta muestra es en representación a los niños, a la juventud de nuestro país que como todo mundo lo dice son el futuro. Representa aquí la felicidad, la creatividad, la imaginación que tienen los niños. La verdad es un balón de mis favoritos, es el que más me gustó y tenía que ser de nuestro país. Yo yo, yo soy Nivairo y este es mi nuevo track called Means. Es el oficial follow up para The Floor is Lava. Así que déjame saber qué piensas de esto. ¡Enjoy! ¡Suscríbete al canal! Y amigos llegamos a mi balón preferido que es el de Rusia. Como podrán ver está combinado con las tradiciones y costumbres de mi México. Como podemos ver aquí están las muñequitas típicas de Rusia que son las matrioshkas y obvio no puede faltar las matrioshkas de México. No, no, no es cierto. También amigos en este balón están los lugares emblemáticos de Rusia como es la Catedral de San Basilio. Y en mi México está el Bellas Artes y el Ángel de la Independencia. Y por último no podemos combinar este bellísimo deporte que es el fútbol que también se juega en Rusia y aquí en mi México. Y amigos espero les haya encantado, les haya fascinado este video. Como pudieron ver es un video bastante diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver. Y por favor comenten si quieren que hagamos más de este tipo de vlogs. Así es amigos esperamos ver sus comentarios de acá abajo. Obviamente sus poderosos likes apoyando esta clase de videos. Y esperamos de verdad les hayan gustado estos increíbles balones. Cuando los vimos dijimos estos balones los tiene que conocer toda la banda de titanes. Pensamos siempre en ustedes. Siempre en ustedes amigos, siempre estamos pensando en ustedes. Así que por supuesto si eres nuevo andas de pasada. Suscríbete al canal activando esa poderosa campanita para que te notifique cada vez que subimos nuevo video. Y amigos con eso nos despedimos, yo soy el vecino, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video vlog. Bye bye. Bye.